¡Hey! Muy buenas a todos gente y bienvenidos un día más al canal de Sangle Cryptos. Hoy vamos a estar un poquito hablando de lo que es Axie Infinity y el PvP. Me habían pedido, sobre todo por DMD Discord, el tema de las cartas de Axie y cómo funciona. ¿Por qué algunos Axies valen menos? ¿Por qué otros valen mucho? ¿Qué es un Terminator? ¿Qué hacen los Terminator? ¿Y por qué son tan fuertes? Bueno, vamos a hablar un poquito de todo esto, así que si te interesa el PvP en Axie y querés mejorar, este video es para vos, papá. A empezar con el video vamos a ver un poquito lo que es un Terminator, ¿sí? ¿Qué es un Terminator? Bueno, es esta bestia asquerosa de acá. Yo personalmente odio los Terminators, me parece un bicho totalmente nefasto que debería nerfear. ¿Por qué es tan fuerte esta carta? Primero vamos a ver las cartas de los Terminators. Van a ir en estas dos, que son las principales, ¿sí? El Sticky y el Chomp. ¿Qué hacen estas cartas? Cuando vos te atacan y tiraste Sticky, vos sos el Terminator, te atacan. Además de que el Sticky te da un escudo muy grande, lo que hace es que cuando te rompen ese escudo, el próximo ataque lo erra el enemigo, ¿sí? Lo estuneas. ¿Esto qué quiere decir? Vos tenés, no sé, 160 de escudo, 150, 110 de escudo. ¿Te atacaron con cuatro cartas? Suponente que te rompieron el escudo a la segunda carta que te tiró. La tercera es la erra, sí o sí, porque está stuneado. Así que esto lo que hace es que básicamente le quitás una carta de las que te tiró. Es fantástico. Ahora, ¿qué pasa si vos sobrevivís y él también sobrevive? No solo el Sticky lo va a stunear, sino que si vos tiraste Sticky más Chomp, más otra carta, ¿sí? Porque tienen que ser dos cartas que tiene que tener el Chomp. Lo que hace es que una vez que vos lo atacaste, también lo stuneas. Así que suponete el escenario en el que atacaste primero, por alguna causalidad, en realidad los Terminertos no tienen que atacar primero. O el caso de que él te atacó primero y sobrevivió, ¿sí? Vos con Sticky hiciste que ya erre una carta cuando te atacó. Ahora con Chomp lo vas a volver a stunear, así que erra otra carta. Y si te ataca de nuevo y otra vez le tiraste Sticky a la vez que estaba stuneado, de las cuatro cartas que tira, la primera la erra porque lo dejaste con Chomp, la segunda capaz te rompe el escudo y la tercera la erra porque te rompe el escudo del Sticky. Por eso es tan rota la composición esta del Terminator. Además de que el Mystic hace que, si bien el Terminator no es de los más rápidos, van a ver que tiene muchísima vida, o sea, 49 vida para un Terminator es alto porque tiene mucho daño. Ahora vamos a ver de esta carta que hace muchísimo daño. No solo eso, sino que el Mystic sale cero, es coste cero esta carta y le tira Speed menos. Esto hace que vos vas a atacar primero después. Vas a ir reduciéndole la velocidad al enemigo, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa? También tenés un montonazo de daño porque la carta esta hace más daño si tus enemigos tienen debuffos. Y como vos el Mystic te cuesta cero, lo único que tenés que hacer es tirar al Mystic antes de atacar. Entonces, esto es un combo muy peromero puro, muy, muy roto, ¿sí? En donde tenés muchísimo escudo, tenés stuneo, tenés daño y encima coste cero. Si a esto le sumás una composición con un Bestia o con una planta que robe energía, básicamente es muy fácil. Es muy fácil, ¿sí? Lo vas a ir viendo. A medida que vayas avanzando en copas, les vamos a hablar un poco de lo que es el PvP en Axie, los turnos. Seguramente suba un gameplay, después de este video suba algún otro gameplay en otro video, hablando un poco del PvP, de cómo se juega y cómo se sube de copas, ¿sí? Actualmente nosotros estamos en 1700 copas, la idea es llegar a 2000 copas, quedarnos ahí que es muy alto y está muy buen. Ahora, hablemos un poco del Mystic, ¿sí? Y esta carta de coste cero, además de aplicar el debufo de velocidad, si vos lo tirás con esto, más Chomp, más el Sticky, si lográs tirar las cuatro cartas, al final de la ronda te va a quedar solo el terminado y todo contra dos y es muy fácil ganarlo, por el hecho de que de las cuatro cartas que él te tira, si tiene cuatro energía, vas a errar dos, entonces es fantástico, es totalmente fantástico, hace muchísimos años es brutal el terminado, es brutal. Y tiene muchísima vida, esto tampoco es inentendible, ¿cómo un bicho va a tener tanta vida y a la vez tener tanto escudo? Porque si se fijan, tiene 60, 50, 110, no, no, es muchísimo el escudo que puede llegar a tener. Ni hablar si tiramos, no tienen que tirar dos Sticky juntos, juntos, perdón, juntos. No tienen que tirar dos Sticky juntos, no es bueno, porque la pasiva básicamente no se acumula, es obvio. Bien, lo que sea, mucho escudo, así que en las últimas instancias, si tenés poca vida o algo, podés tirar los dos juntos y es muchísimo escudo. Llegás a tener hasta 200 de escudo teniendo dos de estos más dos Chomps, es brutal. Bien, ahora vamos a hablar un poco de lo que es las páginas de Axie, las mejores compos. Yo uso mucho esta página, la usé sobre todo al inicio. Bien, Axie Sound, no mucha gente la usa, no veo el porqué. La verdad que es muy buena, primero si estás entrando recién al juego, si no sabes mucho de Axie, si vas a comprar tu primer equipo, todo lo que vos quieras saber, vas a tener distintos enlaces muy buenos, Axie Wills, el Tier List de las cartas. Básicamente acá el Tier List este está puesto en base a las cartas en singular, o sea, no es composiciones de cartas, no es las mejores cuatro cartas juntas, sino que es cartas individuales, entonces no le den mucha atención a lo que es la carta individual, porque en realidad hay que fijarse en el combo completo. Bien, pero está muy bueno para ir aprendiéndose todas las cartas, así vas a ver que te pone todo el listado de las cartas. Bien, y también tenemos estas dos, ¿sí? Axie Wills, que lo habíamos cliqueado antes, ¿sí? Que es esto, te va a mostrar los mejores Wills para los Chumps, no sé que serían como en el LOL las mejores Wills para el campeón. Bueno, acá estamos en Axie, las mejores Wills para tu Axie. El Bruiser, bien, que va a tener esta Skill Priority, que es lo que mejor sirve para cada uno, ¿sí? El HP, el Kill, obviamente el Speed, los Bruiser y demás no van a ser muy veloces. Después está el Bestia, que tiene que tener mucha moral, porque va a pegar críticos, entonces mientras más moral mejor. El soporte de Buffo, los tanques, pues esto es un asco. También, esto es muy importante. Hay tanques con Poison, que es muy bueno para el PvP, muy bueno. Básicamente, mientras más dura el PvP, mejor para vos, porque el Poison lo va a ir deleteando poco a poco, y si estaquea mucho Poison, ni te quiero contar. O sea, cada carta que tire va a tener más y más y más y más. Es bastante asqueroso, ¿sí? Bueno, después el Rimp, que básicamente tener Running con Imp hace que P es crítico, recuperes toda la energía. Está muy roto, ¿sí? Bueno, Backdoor, ves que te va a ir mostrando un poco de todo. Sí, te va a ir mostrando un poquito de todo. El Backdoor es muy bueno porque directamente ignorás al primero, ignorás al tanque y vas derecho al que tiene daño. Muy bueno también. Sí, entonces, nada. Te va a ir mostrando un poquito de todas las builds, de los mejores actualmente para PvP. Y otra herramienta muy, pero muy importante es tanto el Breeding Simulator, para los que quieran entrar, para hacer scholarship, para hacer becas, o como quieran en Axie, está el Breeding Simulator y está el Axie Finder. ¿Bien? Esto es clave. Ahora mismo creo que está bugueada la página. Sí, está como un poco bugueado, no aparece, pero acá les va a aparecer. Una vez que entran, pueden poner el filtro lo que quieran, pueden buscar un bestia, pueden buscar un planta, pueden hacer lo que quieran. Yo lo usé para mis primeros Axies. ¿Bien? Vos suponete que ponés planta. Y te va a saltar, además de saltarte estas estadísticas, te van a poner el daño, el aguante y demás, te va a saltar acá abajo un... bueno, indicador, ¿sí? Que te va a poner qué tan bien está en el meta. Te van a poner opciones como Average, que es neutral, te van a poner Good, o te van a poner Excellent, que normalmente los Excellent son caros, porque son lo mejor, mejor de lo mejor. Yo me iría más por los Good, que son los que están bien, que no se van mucho a precio. Personalmente, al que más, más, más le pondría siempre al planta, yo ahora voy a mostrar el equipo que tengo, pero como es el tanque, es algo muy bueno tenerlo mejorado bien, para que tenga unas buenas cartas. Yo, por ejemplo, tengo este planta, ¿sí? ¿Ven que este planta, el que tengo yo, se reprodujo 7 veces? Esto es porque es un planta tan bueno, ¿ven que tiene lo máximo de HP? Tiene lo máximo, máximo, máximo. Bien. Y es totalmente puro, por eso se reprodujo tantas veces, ¿bien? Vamos a hablar un poco de la carta del planta, y por qué es bueno, ¿sí? Para que vayan viendo las composiciones. Si vos vas a tener un tanque, si tenés la primera línea en los Axis, ¿qué vas a necesitar? Primero, mucho aguante. Tenés Pumpkin, te da 110 de escudo, que es muchísimo, y tenés Carrot, ¿sí? Que te da 40. ¿Por qué estos dos son principales? Primero, porque este, si no te rompen el escudo, primero que te da 110 de escudo, si no te rompen el escudo, vos sacás una carta, sacás una carta de la galera, que siempre es bueno. Bueno, y Carrot, porque si a vos te rompen el escudo, te da energía. Además de que hace un buen daño, 70 daño es bastante. Bien. Después, la carta que yo podría sacar de acá es Cactus, ¿sí? Cactus es una carta que hace mucho daño, porque normalmente, esta carta de la pasiva es que hace un poco más de daño, si ataca último. Y normalmente el planta ataca último, porque tiene 31 de velocidad. ¿Ven que tiene poca velocidad? Normalmente va a ser el último en atacar, ¿sí? Y Sirius es otra muy buena carta, porque lo que hace es robarle una energía al rival. Si vos la combinás a Sirius con alguna de las otras cartas, cuando Sirius ataca, vos le robás una energía. Y no es que vos generás uno. No, no, no. Se lo estás robando al rival. Y eso es mejor todavía, porque no solo generás uno más, sino que generás dos de ventaja. ¿Se entiende? Generás uno y le quitás a él. Esto es buenísimo. Hay que saber cuándo tirarla, porque si vos sabés que el enemigo se va a tirar todas sus cartas, no tenés que tirarlo. ¿Por qué? Porque no va a tener energía que robarle. No es que la generás. Tiene que tener él para que le robes. Les podemos hablar en el gameplay de PvP, cómo se hace esto, ¿sí? Y bueno, Cactus la podés cambiar, la podrías cambiar por otro. Puede ser otro generador de energía, puede ser alguno que te cure. Veo muchos tanques que llevan la carta a curar, porque simplemente quieren aguantar y aguantar. Total, tienen peces o bestias atrás que hacen mucho daño. Entonces, suponete que tiraste Sirius, Carrot y él te atacó con todo y que das 120 de vida tu Axie. Hay una carta que es para curártelo, ¿sí? Y te cura mucho. Bien. Bueno, ya dejando de lado un poco lo que es el Axie de planta, la composición que yo tengo es planta, pez, pez. Es una composición que van a ver mucho, porque no es del todo cara y es buena, es rentable, ¿sí? El pez tiene esta composición que es muy buena. Nimo, que es una carta que vos cuando la tirás con otra carta generás una energía y como es coste cero, básicamente si la combinas con cualquiera de estas tres te salió gratis el ataque porque volviste a generar la energía que gastaste con esto. Ahora, si vos tirás dos de Nimo, estás generando dos de energía. Porque si te das dos Nimo, es como te costar un cero, vos estás generando dos de gratis. Muy bueno para sacar mucha ventaja de energía. Ahora, el pez. ¿Qué es lo que tiene el pez? El pez lo que va a tener es que es rápido y a la vez aguanta un poco. ¿Sí? Aguanta un poco y sobre todo sus cartas tienen un poco de aguante. Justo este que estoy mostrando acá no, ya vamos a ver otro igual. Y sobre todo va a tener bufos. ¿Ven que tenemos Fish Hook que cuando atacas a un planta, un reptil o un Dusk, lo que hace es que te da un bufo de ataque. Yo principalmente uso algo que no hacen muchos, que es que si yo veo que el planta lo puedo one shotear, en vez de dejarme esta a lo último, si veo que por muy sobrado lo mato, me dejo esta para lo último. ¿Por qué? Porque me queda el bufo de ataque para la siguiente ronda y atacar, ya sea al segundo planta que tiene o al de la segunda línea que tenga, atacarlo con un bufo de ataque y hacerle más daño. Pero lo principal sería que yo al estar tiene que estar siempre a lo último. ¿Por qué? Porque esta carta directamente no te deja estar en Last Stand. ¿Bien? Last Stand es cuando vieron que te matan al Axie por poquito y le quedan como unas barritas rojas. Bueno, esto, esta carta hace que no pueda quedarse en eso. Que no pueda directamente. Y después tenemos Goldfish que lo que hace es que cuando vos te atacan vas ganando velocidad y se estaquea hasta cinco veces. ¿Bien? Si te atacaron cuatro cartas vas a tener un bufo de velocidad por cuatro que si o si vas a hacer primero en la siguiente ronda. ¿Bien? Bien, y vamos con el otro planta. El otro, perdón, el otro pez. El otro pez que yo uso en vez de tener Nimo que era la carta que generaba energía tenemos Koi. ¿Sí? Las otras tres son lo mismo y tenemos Koi en esta que lo que hace es que cuando vos atacas ganas velocidad. Esto te sirve mucho y hay que guardársela y nunca usarlas juntos. No usen dos Koi juntos por favor. No usen dos Koi juntos cuando uno alcanza. Y esto es muy importante por el hecho de que cuando vos estás en el uno versus uno final normalmente queda un pez contra lo que sea en el final es clave quedarse primero atacando porque muchas veces si tiran la cuatro cartas a los dos el primero que ataca el primero que deletea sobre todo si es pez contra pez porque normalmente se hacen mucho daño en que no aguantan y también es clave porque tiene treinta de escudo chicos supónganse que están en la última que están uno contra uno tenés cuatro de energía tiras dos de esta y dos de esta y tenés ciento veinte de escudo que es muchísimo para ser un pez es un pez porque tenés cuarenta y siete vidas y tenés mucho ataque es muchísimo daño y muchísima defensa bueno básicamente esos eran los combos más simples existen otras combos si los combos también van de perdón vamos acá ven que cuando quieren tener un bestia el bestia lo que hace es muy bueno para lo que es tanques los va a deletear si o si con tener imp y ronin ya se aseguran un montón de daño las otras dos cartas pueden cambiar pero igualmente si tienen look tracker es mejor bien vamos a ir igual a una planta más pura si vamos a ir a una planta más pura porque si no nos vamos a ir un poco de de mambos bueno por ejemplo esta si ven que tiene cotontar que lo que hace es generar una energía esto es muy bueno ahora que pasa vos tenés ronin que es la carta que te garantiza un crítico cuando vos la combinás con al menos dos cartas y tenés imp suponete que tenés cuatro energías y tenés dos de estas cartas y dos de estas cartas vos tiraste esto y automáticamente recuperaste la energía ¿por qué? porque este crítico va a hacer que dos imp actúen ganas dos de energía cada crítico si vos estás tirando dos críticos y tenés dos imp son cuatro de energía que ganás y encima deleteás porque los críticos de este bestia pegan muchísimo volás volás literalmente volás a los tanques es muy buena carta pero igualmente si tiene a ver si encuentro alguno vamos a ponerlo acá igualmente si tiene nutcracker también es muy bueno porque lo que hace esta carta es que cuando vos combinás nutcracker si con otra carta de nutcracker haces 120% de daño más al daño de esta carta que es buenísimo llegas a hacer muchísimo daño es muy clave muy clave este bestia y ahora vamos a ir por un pájaro un pájaro que también es muy bueno que vamos a hacer vamos a borrarlo acá un combo que a mi me gusta es eggshell bien con blackmail después bueno van a tener que buscar más daño y demás pero lo principal es esto vamos a ir por este por ejemplo bien este tiene bueno esta hace más daño bien esta es una muy buena carta también este pájaro haría 120% de daño más si esta ataca primero y normalmente los pájaros lo que tienen es que tienen el máximo de velocidad correcto los pájaros son los más rápidos del juego ven que tienen muy pero muy poca vida y tienen muchísima velocidad esta es el máximo de velocidad que pueden tener entonces siempre vas a atacar primero o lo normal es que pases y después tenés eggshell para tirárselo si esto lo que hace es para salvar por ejemplo el tanque te quedó a 100 de vida sabes que te van a tirar una carta podés tanquearte una carta con el pájaro te podés tirar eggshell prevenir la jugada del rival y eggshell lo que hace es que te aplica aroma en el axi tuyo y hace que te ataquen a vos en vez de atacar a todos los demás te atacan solamente a vos bien y blackmail es para quitártelo lo que hace es que con esto vos le tirás el eggshell hacia otro hacia otro rival esto está muy bueno para prevenir justamente lo que estamos hablando acá si el otro pájaro del enemigo también tiene eggshell y se lo quiere tirar para evadir esto le das vuelta la jugada totalmente bien y bueno esta carta son variables yo las principales que hablaría son de estas dos y si tiene backdoor mejor porque por ejemplo a ver no sé se me ocurre del pez no me acuerdo el backdoor del pájaro como es no lo voy a encontrar espérame que vamos a ver acá pues se me ocurre este que es shrimp si pesca taja bueno este sería little owl sería el target fast enemy atacarías directamente al backdoor si vamos a poner little owl bien vamos a poner el shrimp y ahora si con esto atacarías directamente a la backdoor ahora que faltaría obviamente esto no buscarías otra carta de pájaro que sea de ataque si vamos a ponerle por esa 6 por ejemplo cualquier otra carta ya hace muchos años así que estamos bien lo básico es que vayas entendiendo que todas las cartas tienen un porquet y tienen que tener una composición si nunca vas a tener dos cartas de planta en un bestia porque no sirve vamos a ir a los backsys más baratos para que me entiendan lo que estoy diciendo por ejemplo vos me decís no pero yo no tengo plata lean para entrar con nada lo que sea bueno vamos a ir a lo básico perdón vamos a poner acá y acá por ejemplo este es el maxim más barato que hay ven que esto tiene blackmail tiene esto que bueno coste cero bla 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 pero no hay ninguna composición de por qué de por qué tirar esto ¿me entienden? porque esto primero que a vos vos te quitas los debuffes acá pero te falta daño para ser un pájaro tenés muy pocaño te estás poniendo una carta que te da escudo y te estunea cuando te atacan cuando en realidad sos un pájaro no te sirve este bestia no va a tener crítico a ver bueno justo este bestia no sé por qué estaba tan barato la verdad que es bastante bueno bueno nadie entiende venga a veces hay algunas joyitas así bueno después este bestia por ejemplo no tiene la carta de imp no tiene la de running va a saber que tiene daño muy variado tiene backdoor pero no tiene daño fuerte fuerte entonces por eso nos sirven los axis más 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 baratos porque siempre van a ser los tutti frutis variados ven que este pez por ejemplo no sé qué pasa acá pero no tiene nada este tiene healing tiene para atacar un poquito con esta carta este tiene coste cero son cartas muy variadas que no hacen mucho en conjunto y que no te van a servir para subir más allá de 1400 copas y te estoy tirando alto no lean y lo ideal ahora en axis es llegar a copas altas por el hecho simple de que te van a ir dando más SLP a medida que más avance nosotros actualmente estamos 1700 queremos llegar a las 2000 queremos ganar lo ideal sería alrededor de 15 o 18 SLP por victoria que es muchísimo eso y la verdad que remonta bastante al SLP que disminuyeron en la ganancia por eso básicamente espero que se haya entendido cualquier duda que tengas enviámela por discord enviámela por mensaje de youtube no hay problema por acá por los comentarios la cajita de comentarios yo la leo obviamente las cajitas de discord donde estamos en el general tenemos un espacio para axis infinity tenemos un espacio para todos los nfts todas las dudas que tengas podés consultármelas no hay problema espero que te haya gustado el video y nos vemos la próxima que ande muy bonito adiós